Hay córner para Gimnasia, le va a pegar Gastón Díaz con pierna derecha, centro que vino el segundo palo, todos van a buscar de cabeza, ¡Correa! ¡Gol! ¡De Gimnasia! ¡Gol! ¡De Gimnasia! ¡Erik Correa! ¡El cabezazo de Barzotini! Apenas tapó la pelota, Rudy la tiró al medio y Eric Correa Le da la primera alegría al Lobo Platense, los héroes del silencio, los triperos que están escuchando fuera del estadio Estos jugadores se hacen callar a la multitud pincha, Eric Correa a los 22 minutos del primer tiempo Abre la cuenta del estadio único, el único que grita es el tripero en el estadio, Gimnasia 1, Estudiante 0 Va a acomodar Jorge Luna para pegarle con pierna derecha, también está el Patito Rodríguez A los 14 minutos, gana Gimnasia 1 a 0, hubo protestas, empujones, el árbitro de la Berni fue inapelable Expulsado Oreja, le va a pegar Luna, la pelota puesta justo en el centro de la media Luna Los hombres de Gimnasia de Barrera en el punto del penal, gana Gimnasia 1 a 0 Estamos ya en 14, casi 15 de la segunda etapa Cuánto cabildeo, cuánta conversación Luna le va a pegar con pierna derecha También está Bersini para pegarle con pierna izquierda Ahí va a correr Luna, le pegó Monetti Monetti abajo, centro de Patito Rodríguez ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiante Aguirre Garay! ¡Gol! ¡De Estudiante de la Plata Aguirre Garay! Monetti tapó Bárbaro abajo Y después le quedó la pelota al Pato Para tirar del centro Aguirre Garay El mejor de Estudiantes Entró y tocó la pelota por el centro Nadie pudo taparlo Y a los 15 minutos del segundo tiempo Empata Estudiantes Aguirre Garay El Yorua El Yorua La pone en el medio Y ahora Estudiantes y Gimnasia Empatan en el único ¡Uno a uno!